Música Hola amigos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hacer una receta de un plato con un sabor exquisito. Espero les guste. ¡Allá vamos! Hoy vamos a realizar un cordón blue de cerdo. Para esto vamos a necesitar milanesas de cerdo o bistec de cerdo, lascas de jamón, queso lasqueado, sal, ajo en polvo, comino molido, pimienta molida, huevo, harina y pan molido. Ahora vamos a ahogar cada uno de los bistecs. Primero le vamos a poner sal, pimienta, le vamos a colocar ajo en polvo y una pizca de comino. Vamos a doblar y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Vamos a poner ligeramente, poner un poquito de sal, pimienta, un poquito de ajo en polvo y comino molido. Y así vamos a hacer con cada uno de los bistecs. Después que tuvimos los bistecs en ajo durante aproximadamente de 45 minutos a una hora, entonces ahora los vamos a armar. Primero vamos a poner una lasta de jamón, una lasta de queso, vamos a enharinar, que cubra bien todos los bordes, pasamos por huevo, y ahora por pan. Vamos a cubrir bien todas las partes de pan rallado. Vertemos una cantidad de aceite suficiente para freír los cordón blu. Aquí vamos criando y lo doramos por ambos lados, hasta que esté cocinado completamente. Miren cómo va quedando esta delicia. Este es el resultado final de esta deliciosa carne. Lo puedes acompañar con arroz blanco y ensaladas. Y ahora vamos a probar a ver qué tal quedó. Esto quedó delicioso. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Y si te suscribes, puedes darle una campanita que está ahí abajo y te llegarán las notificaciones cada vez que subo un video. Chao, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!